Mi nombre es Jennifer. El interés en este taller, Tona, la escritura transdisciplinaria, nace de la expectativa generada a partir del propio título. Se amplía al revisar la trayectoria del docente y se maximiza en cada sesión, tanto por la dinámica de estas como por las aportaciones de los compañeros. Tona, esencia. Estuve perdida un tiempo, divagaba entre caminos inciertos, despojada de mi voluntad, distanciada de mi propio ser, sintiendo sin sentir dolor ante la tempestad, desacierto a diario, saborizante agrio ante lo cotidiano. Te solté y me solté. Miré a mi cuerpo, sin poderle retomar. Me separé del pensar, del amar, del vibrar, del gozar. Escribí miles de líneas en informes, miles de párrafos, miles de libros, miles de datos, renglones, no palabras, llenando requisitos, sin sazón, sin corazón y sin pasión. Caí tan bajo que al llegar el fuego, quemó de tajo todo aquello seco. Una noche oscura, entre los truenos reventando el cielo, rogué al Señor por su piedad. Entre lágrimas solicité su venia, me abandoné en sus brazos y ante su voluntad, el universo me escuchó. Con su piedad y su magnificencia, mi ser entero recubrió. Me permitió mirar con esos ojos míos, escuchar con mis oídos y palpar con mis palmas de manos. Se abrió la puerta que se había sellado. De poco a poco, entró la luz por cada ranura. Volvió a mi yo y regresé a mi cuerpo. Fluyó mi voz, recorriendo todo el cuerpo, eferveciendo en mí las alegrías, recorriéndome las energías, renaciendo, reverdeciendo. Mi voz floreció, enamorada de la vida escribo líneas, anoto palabras, reconstruyo frases, articulo ideas, propongo teorías, entrelazo sueños, plasmo realidades, armo papiros con esencia a mí. Vuelvo a ser yo, volvió el tonal.